A Joaquín el Pollo Álvarez y Tefi Ruso se los vio juntos en público por primera vez hace un año, y en enero pasado blanquearon su relación. El amor que los une creció día a día y, si bien ya habían manifestado sus deseos de casarse, el conductor eligió un momento muy especial para realizar la tan ansiada propuesta. De vacaciones en una playa paradisíaca no revelaron el destino elegido, el Pollo aprovechó que estaban juntos en el mar para proponerle matrimonio a su novia. Ella aceptó y todo quedó registrado en un vídeo. Mira que hay momentos lindos en la vida, pero hoy, que en el amor me siento tan bien, tan completo, tan acompañado, vinimos de vacaciones hasta un hermoso lugar que queda muy chiquito ante la felicidad de su... Sí. Oficialmente, ahora sí, nos casamos. Este es tan solo el final del vídeo, el resto como corresponde quedará para la intimidad. Te amo, escribió el conductor junto al vídeo en su cuenta en Instagram. Tefi subió una foto en donde se ve el anillo de compromiso y publicó, disculpen las molestias ocasionadas. Estamos fuera de servicio. Nos fuimos a la goma y nos vamos a casar. Ahora sí, es oficial. Además, a través de Instagram Stories, publicaron algunos vídeos de sus vacaciones. Él con mucho humor, le pidió a su novia que mostrara el anillo a sus seguidores. Luego, agarró el micrófono durante un show realizado en el hotel donde se están hospedando y les contó a los turistas que le acababa de proponer casamiento a su pareja. Por supuesto, todos lo aplaudieron. Tefi Russo mostró su anillo de compromiso el pollo y su novia, muy enamorados una imagen de las románticas vacaciones de la pareja, el conductor y la cocinera, muy enamorados el mensaje que dejó Tefi Russo en Instagram después de la propuesta de matrimonio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!